hoy día estoy muy contenta y quiero compartir con ustedes todas estas hortalizas que me regalaron y otra otra planta que corte en el campo espero les guste y conforme voy a ir este voy a ir haciendo las comidas las voy a ir mostrando la primera la primera comida que pienso hacer es un arroz con chipilín bueno aquí les voy a mostrar los nombres como más o menos yo lo sé este es el chipilín esta es una planta que me la enseñaron de guatemala es muy sabrosa este también tenemos el otro también tenemos este esta planta que se llama que le dicen que es verledo es un tipo de quelite de muchas especies que hay esto también me lo mostraron los de guatemala también aquí tenemos otro clase de quelite otra planta esa la encontré en el campo esta me la enseñaron mis papás cuando allá donde vivíamos este se comían esta planta y también hoy día también yo la he estado comiendo y se los muestro también para que ustedes sepan también que esta planta también es comestible y aquí donde vivimos se da bastante también te encontré unas verdolagas aquí son muy no no las encuentro no tan fácil pero este con estos poquitas que encontré pues las voy a coser en junta con el bledo en estos dos voy a hacer una sola comida este también también aquí tengo unos pepinos que voy a utilizarlas en una ensalada unos chiles jalapeños para ponérselos a la comida también unos jitomates todo esto fue regalado y el bledo y los quelite o los dos quelites son los que encontré en el campo esto es muy bonito ya que todo esto es regalado nada comprado o otras personas nos lo regalan esto es muy bonito